Bajando de la cornisa Bajando de la cornisa Así con una sonrisa Este gallo cuando pisa Me gris que es una chulada El hombre con el amor A la mujer la consigue El hombre con el amor A la mujer la consigue El hombre con el amor Pero mi gallo está peor A la gallina persigue Ese sí es un violador Y no hay ley que lo castigue El hombre con el amor 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 Mi gallo nació en Helanda, población muy conocida Mi gallo nació en Helanda, población muy conocida Mi gallo nació en Helanda, cada rato hace tu achanga Le gusta gozar la vida, pues está como una bamba, nomás arriba y arriba Mi gallo es de sangre fina, de esos que no están en paz, de esos que no están en paz Mi gallo es de sangre fina, de esos que no están en paz, de esos que no están en paz Mi gallo es de sangre fina, aquí en tierra potosina, se la pasas así sabes Cuando pinza una gallina, se sacude y quiere más Ahí quedó complacido con el compañero del gallito, el aplauso para todos y cada uno de ustedes El aplauso para los amigos cantores del año, para toda la familia compañera Gente que visitan desde muy lejos para formar parte el día de hoy de esta festividad